¡Puema discreción! ¡Resistan! ¡Sí! ¡Este pájaro está cambiando el plumaje! ¡Mudando, McManus! ¡Los pájaros mudan! ¡Le voy a arrancar todas las plumas a él! ¡Calma! Esa paloma podría salvarle la vida. Es nuestro único medio de comunicación. ¿Todo bien ahí arriba, Edwards? ¡Sí! ¡Empiezo a cogerle el tranquillo! ¡Dale un poco de aire a nuestros chicos! ¡Nuestra señal! ¡A toda máquina! ¡Chicos! ¡Nuestra señal! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! Parece un día perfecto para ir de picnic. ¡Claro! Vea que el avión debe alcanzarle. ¡Ya, ya! ¡Conozco un local francés! Podríamos ir a cortejar a un par de damas. ¿Qué dice? ¿Damas? Estamos en un vuelo de prueba. Siga el camino que está trazando ese avión. Vale, usted manda. Por lo visto. ¡Siga el camino que estándar! ¡Siga el camino que está en paz! Listo de máquinas! ¡Deja que se aconseja esa agua grande del parque! ¡Esta se aconseja esa agua! ¡Cápea! Arredmarall Adrián Bueno, no lo vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!